Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a cargar con una criptomoneda llamada USDT, la plataforma de Binance, nuestra cuenta de Binance, utilizando PayPal. Pero como resulta que no se encuentran ya personas que estén disponibles para vender criptomonedas a través de la billetera P2P con PayPal, nos toca tomar otro recurso que va a ser utilizar RTMT. Entonces venga, les cuento rápidamente para que no se haga muy largo este video, porque yo me imagino que ustedes ya están podridos de ver videos de esto y que les enseñan a inscribirse y todo eso. Yo no voy a hacer tal cosa. Estas instrucciones son a prueba de tontos. Ustedes pueden hacerlo perfectamente. Se pueden meter acá a Join y ahí les va diciendo, les toman una foto, les muestran su ID, etc. Bueno, todos los pasos que ahí dicen. Y lo mismo, lo propio va a pasar con la plataforma de Binance. Eso es, si es que ya no lo has hecho. Entonces, el prerequisito para esto es obviamente tener fondos y una cuenta en PayPal, tener la cuenta abierta en RTMT, en RTM, perdón, y estar en la plataforma de Binance. Entonces, yo les recomiendo utilizar la verificación de identidad de dos pasos. Para eso necesitamos el autenticador de Google. Ustedes lo pueden descargar e incluso ahí les enseñan en cada una de estas plataformas cómo descargarlo y cómo activarlo para sus diferentes cuentas. No me voy a detener en eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar dinero en RTMT. Entonces, de aquí esto más o menos les sacan un riñón, ¿no? O sea, es carísimo esto. A mí me cobran, o al menos me han cobrado con mis fondos de PayPal, más o menos un 17%. Voy a sacar exactamente el número de cuánto fue que me clavaron. Ok, entonces yo dije que eran 20 dólares y me entregaron como 16.65. 16.65. 3 dólares 35 me clavaron. O sea, 3.35 dólares dividido entre 20. El 17% como ven ustedes ahí. Más o menos eso fue lo que me cobraron. Y si ustedes no quieren utilizar o tienen su cuenta de un banco, pues entonces obviamente les va a salir más barato. Yo no lo hago pues porque mis fondos están en PayPal, entonces de malas. Claro que yo puedo trasladarlos, lo de PayPal a mi cuenta bancaria, pero la verdad no quiero hacer, no quiero hacer eso. Prefiero pagar esto y pues para motivos de este video vamos a hacerlo de esta manera. ¿Sí? Seguramente en otra ocasión lo haré con el banco, pero pues en esta ocasión lo voy a hacer con PayPal. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente el login. ¿Sí? Y obviamente no les voy a mostrar mi clave. Ya, ni mi usuario porque pues ustedes se entenderán. ¿Sí? Ok, entonces aquí en el factor de autenticación, entonces aquí es 2.83, es así. Si quieren copiar lo que es igual, cambia cada 30 segundos. O sea, aquí. O sea, lo que quieran. Bien, entonces entramos en nuestra cuenta de AirTNT. Yo en estos momentos tengo 1.65 AirUSD, que es la moneda con la que nosotros debemos trabajar acá. Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a ingresar a Binance y para que ustedes vean cómo es más o menos la mecánica para que tengan una idea de esto. Ok, entonces la misma historia. Sí, aquí si ustedes, pues la primera vez les piden como 3 autenticaciones. De verdad esta plataforma me parece sumamente bacana porque tiene como 3 pasos al principio, 4 pasos para vos identificarte de que seas el que es. Y es bien, me gusta mucho eso. Bastante segura, casi como un monedero. Ok, entonces aquí. Entonces, a ver, esperemos a que entre. Muy bien. Entonces ya estamos adentro. Ya estamos adentro. Esperemos a tocar un poquito. Muy bien. Entonces nosotros vamos a darle acá en comprar cripto. Y pues ustedes pueden hacer depósito bancario con su cuenta SIF, con su tarjeta crédito débito de Mastercard. O pueden hacer comercio P2P, que es lo que pues vamos a hacer en esta ocasión y lo que realmente yo recomiendo porque me parece más adecuado. Y tener, y por qué no compraría de una vez la criptomoneda que necesito. Bueno, primero porque no me aparece acá. Sí, solamente tengo la opción para BTC, para la de Binance, para Ethereum, para esto que no tengo ni idea qué es. Y para este tampoco tengo. Entonces voy a utilizar este USDT porque lo que yo quiero comprar es Cardano. Bien. Por muchas razones. Sí, pero no leemos de eso. Entonces ustedes llegan a esto después de decir cuenta P2P. Y le dan clic acá y le dicen métodos de pago. Entonces observen que también está la opción de PayPal. Y vamos a ver que no hay absolutamente nadie que me venda USTC con PayPal. No sé, no hay anuncios. No sé qué sucede. Eso está pasando desde hace rato. Entonces lo que me tocó hacer es utilizar AirTNT. Ustedes pueden usar Skrill. Pueden usar, ¿cuál es la otra que es muy común acá? Uphold también. Les da una buena, les da un buen cambio y mejor que AirTNT. Me toca más o menos darle mi arma inmortal acá. Entonces vamos a seleccionar AirTNT. Y observemos qué es lo que están ofreciendo en estos momentos. Bien, entonces aquí tenemos esta persona que si yo quiero comprar USDT, me lo va a dar a 0,99 y con una calificación de 8806. La calificación no es muy buena. Y pues como yo voy a comprar solamente más o menos como 33 USDT, 33 dólares que vienen siendo más o menos lo mismo, pues aquí esto no me va a servir. Entonces seguimos buscando hasta que encontremos uno que dice, me adecúe, pues este se me está adecuando, ¿verdad? Que va desde 33 hasta 300 dólares. Está bien. Cuando dice acá limitados que no lo compremos. No sé qué sucede con eso. Creo que o se les acabó o están en proceso de verificación de inventario, no sé qué. Y pues en la medida en que vamos avanzando se van haciendo más caras los proveedores de lo que nosotros queremos. Pero por ejemplo este nos da la opción de AirTNT, Neki y Pioneer, aunque está demasiado caro. Entonces yo voy a utilizar ahora, vamos a ocupar a este que está a 1.01. Porque este no puedo, ¿no? O sea, la cantidad es 300, entonces rayos. Entonces me va a tocar usar este de acá. La calificación no me gusta. ¿Sí? No me gusta. Y pues sería bueno pues esperar por otro que salga pues con una mejor calificación. Eso ya es cosa de ustedes, pero yo sí me voy a arriesgar ahorita por lo que estoy haciendo en el video y todo. Entonces primero hagamos lo de AirTNT porque lo de AirTNT, otra vez AirTNT. Sorry, perdón, perdón, AirTNT. Entonces vamos a aprender a utilizar esta plataforma. Entonces observen acá que nos vamos a la ventana de Pondear. ¿Sí? Y vamos a decirle Paypal. Porque Paypal es donde tengo mis cositas. ¿Ok? Aquí me dicen que si yo mando 119 dólares me van a dar 100 AirUSD. Esto está acá. ¿Sí? AirUSD. Yo no voy a hacer eso. Yo solamente lo voy a meter 40 porque 40, ¿cierto? Bien. Entonces con 40 me dan 33.39. Vamos a ver qué tanto me están clavando aquí. Entonces 40 menos 33 punto ¿qué rayos será? 39 y esto es 6.61. Esto dividido entre 40 me están clavando el 16 punto 52 por ciento. Como les dije, esto es vulgar. Si ustedes quisieran utilizar, digamos, una cuenta en un banco. Si depende del país, a ustedes les sale ahí la lista de sus bancos. Entonces pues aquí estamos viendo que, bueno, si yo quisiera 40 dólares, la tasa de cambio está como en 3.527. Entonces yo digo, borramos esto, 40 por 3.527. Serían 141.080 pesos colombianos. 141.080 pesos colombianos. Me darían 39.93. Quiere decir que aquí me cobraría. Pues tendría mucho más, ¿no? Me darían casi 6 AirUSD más. Pero pues este no es el caso. Eso solamente como para que ustedes tengan ahí de referencia. Que en muchas ocasiones es mejor utilizar la cuenta de banco. Pero eso ustedes ya lo valoran y eso ya es cosa de ustedes. Si así lo es. En nuestro caso vamos a utilizar a PayPal. Y yo voy a decir que voy a meter 40 dólares. O sea, 33. Y entonces yo voy a decir. Un compañero comprometerá. Entonces el tiempo es más o menos de 20 minutos para que alguien responda. Debemos seleccionar. Y ahí tenemos que esperar. Sí, vamos a, bueno, aquí vamos a enviar la solicitud, ¿verdad? Deberías enviarle 40. Entonces primero enviamos los 40 y él lo ha recibido. Entonces ahora más tarde vamos a enviar solicitud. Enviemos la solicitud. Y esperamos un momento. Pues yo creo que voy a colocar el video en pausa. Porque pues esto puede tardarse unos momentos mientras empieza a buscar el compañero. Ok, amigos, parece que ya recibí la confirmación. Bueno, esto se demoró 12 minutos exactamente. Voy a las 9 y 10 aquí. Y después a las 22. Listo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Entonces instrucciones. Bien. Aquí te dicen que, bueno, un poco de cosas y entiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es enviar. Vamos a ver aquí con el chat. Vamos a meternos al chat. Vamos a ver aquí con el chat. Esperemos a ver. Bien. Esperemos. La vez pasada me enviaron una factura por PayPal. En esta ocasión parece que me van a mandar el correo. Bien. Entonces lo que sucedió fue que parece que retuvieron esto. No sé qué habrá pasado ahí con la retención. Pero Tiago ya me abonó el dinero. O sea que no hay ningún problema. Sí. Todo está bien. Aparece todo. Pues que está en tránsito o lo que sea. Pero pues eso ya es por el lado de él. No es cierto. Entonces él me dice que me llegó pero con retención. Pero no hay drama cinco estrellas para usted ahí. Dejen la nota que es un producto virtual para que la retención dure tres días. Entonces listo ya. Le agradecí. Entonces miren. Ya tengo esto de acá. Muy bien. Todo bien. Ya le di cinco estrellas y todo perfectamente. Sí. Sigue saliendo. Tiene una tasa muy favorable. Pero necesito trescientos. Bueno. Dos cuarenta y siete. Ya le bajo al límite. Vamos a ver una que nos sirva. Esta como medio harto. Pero pues. Comprémosle. ¿Qué le vamos a hacer? Treinta y tres. Dice. Bueno. Listo. Yo creo que le puedo mandar los treinta y tres. Vamos a ver. Comprémosle. Sí. Porque estos me descuentan. O sea. De la transferencia de RTM a Binance. Se comen como unos dos. Como un dos o tres por ciento. Sí. Precio máximo. D. D. Quiero pagar. Treinta y tres. Recibiré treinta y dos. Comprar. Listo. Está bien. Recibiré treinta y dos. Sesenta y siete. Comprar. Le da un tiempo límite de pago de quince segundos. ¿No? Se dice la orden con éxito. Hasta ahora. Le vamos a ver. Este es el usuario al que tengo que mandarle. Simplemente lo copio. Y tengo que decirle que pago realizado. Entonces me voy para acá. Y aquí a enviar. Solicitar. Enviar o solicitar. Y envío al correo electrónico. Le envío. La cantidad que especifique. O sea. La cantidad treinta y tres. Treinta y tres. Treinta y tres para recibir treinta y dos punto algo. ¿Qué pasó acá? Treinta y tres. Sí, sí, sí. Nota. Abre. Enviar. Vamos a enviar. Vamos a enviar. A esta persona. Enviar. Unos treinta y tres para la vez. Ingresa tu código de verificación. Entonces le tenemos que meter. El autenticador de Google. ¿Qué? Bueno. Esperar a que cambie. ¿Por qué? ¿Por qué? Unos treinta y tres listo. Listo. Ok. Ok. Listo. Pago realizado. Letencia. Confirmamos. Confirmamos que el pago se realizó. Ok. Perfecto. Orden completada. Entonces. Ya tenemos esto en nuestra billetera P2P. Y ahora. Pues vamos a verificarla. ¿No? Vamos a ver billetera P2P. Entonces. En esta billetera. Es en la que yo tengo que tener los activos. Pues si los quiero comprar o vender. O transar por ahí. ¿Cierto? Y yo. Si quiero comprar otro cripto activo. Entonces. Lo tengo que meter a mi. Mi otra billetera. La billetera Spot. Ok. Aquí vemos mi saldo. Dejemos que cargue un ratico. Pero en esencia esto ya. Ya aquí terminamos. ¿No? Bien. A ver. Mostrar. Bien. Entonces. Tengo 32.67. Que es lo que acabamos de comprar. En nuestra billetera. P2P. Y la voy a transferir. A la Spot. Entonces. Voy a transferir. Desde la P2P. A la. A la P2P. ¿Sí? Entonces. Aquí le metemos la cantidad. ¿Qué es esa cantidad? 32.67. La voy a mandar toda. Confirmar. Bien. Transferencia exitosa. Ahora vamos a la billetera Spot. Vamos a ver. ¿Qué hay en la billetera Spot? Parece que el Bitcoin parece que le fue bien. La vez pasada yo cumplí como 14.65 en Bitcoin. Y ya voy en 32 dólares. Lo cual pronto lo voy a ejecutar para volverlo también cardano. Porque el Bitcoin yo no le creo mucho. Lo hice porque estaba bajito. O de pronto hasta lo dejo ahí. ¿Sí? O sea. Uno tiene que trabajar con las cosas. O sea. Invertir con la plata que no anda necesitando. ¿No? Eso es una. Una cosa que. Que tenemos que tener en cuenta. Entonces. Muy bien. Vamos a ver. Ah. Ahí ya apareció. Sí. Ya apareció. Bien. Entonces ustedes. Lo primero que tienen que hacer. Fondearla. Entonces ustedes se van acá a fondear. Ah. Por cierto. Les voy a dejar el link. Si no se han metido a RTM. Pues ahí. Los dos ganamos. ¿No? O sea. Ustedes cuando hayan hecho varias transacciones. Pues les dan una platica a ustedes y otra a mí. Bueno. Ok. Entonces en este caso. En el caso que nosotros utilizamos. Entonces la pondeo con Paypal. Y ya vieron el proceso. Eso es lo primero. Entonces. Una vez tienen ustedes los fondos en RTM. Los van a pasar a la cuenta de Binance. Y para la cuenta de Binance. Ustedes lo que se van. Es a comprar cripto. Comercio P2P. En el comercio P2P. Ustedes primero que todo. Pues cambian el. La Fiat. Sí. Bueno. Ahí está en USD. Y aquí le metemos en los métodos de pago. Le ponen. Le metemos para el que ustedes necesiten. Y en el caso de nosotros va a ser. Air. Tm. RTM. Y les van a salir los. Vendedores en este momento. De la criptomoneda. Que yo recomiendo que sea USDT. Para que ustedes después puedan comprar la que ustedes quieran. En Binance. Sí. Dentro de Binance. Sin embargo. Ustedes pueden comprar también directamente. Bitcoin. Y uno. Este. Hubiera comprado acá. Miren. Hubiera aguantado un momentico. Y este de acá tiene un mejor promedio. Igual no importa. Ya. Ya la compré. Y era un poquitico más barato. Veamos. Estaba más barato. Listo. Y yo le compré. Voy a. A este de acá. A 1.0.1. Y la pude haber comprado en 1. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Esas cosas que suceden. Para que ustedes estén pendientes. Y ya después de eso. Ustedes la tienen en su billetera. P2P. Y cuando la tienen en la billetera P2P. La transfieren a su billetera Spot. Que es con la que ustedes van a hacer trading. O sea. Van a comprar la criptomoneda que necesiten. Bueno. Ya no voy a hacer este video más largo. Ya los aburrí suficiente. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda. Me la comentan. Allá abajo. Recuerden. Les voy a dejar el link. Tanto de Paypal. Espero. Y el de RTM. Y no sé si de pronto el de Binance. Pues por si acaso ustedes no se han metido. Entonces. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.